Para nuestra entrevista hoy nos acompaña la viceministra de Agua y Mares, Aidee Rodríguez Romero. Don Jorge Blanco de la Escuela de Ingeniería, como ya les he contado, él ha estado aquí en nuestro programa anteriormente, va a conversar con ella sobre el papel de los mares en la descarbonización de la economía y en el cambio climático. Entonces vamos con ellos, adelante. Buenos días a todos los televidentes de este canal. Hoy está con nosotros la señora viceministra de Agua y Mares, el Ministerio de Ambiente y Energía. La Máster Aidee Rodríguez Romero, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiéramos preguntarle qué hace el viceministerio de Agua y Mares, porque es de reciente creación. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar el día de hoy aquí. El viceministerio de Agua y Mares en realidad ya tiene unos seis años de haber sido creado y nace precisamente de esta necesidad de que en Costa Rica visualicemos el mar como un recurso importante que tenemos. Tenemos un país que es 92% mar y del cual hemos estado muy atrasados en cuanto a la forma en la que hemos gestionado los recursos marinos costeros. Los hemos visto siempre con una visión más de aprovechamiento y con una visión en la que podemos no solo extraer todo lo que queramos de los mares, sino también poner en los mares todo lo que nos sobra. Y en este caso tenemos toda la problemática relacionada con plásticos de un solo uso, por ejemplo. Entonces, desde esta visión país de la importancia de visibilizar los mares, de hacer la conexión entre lo que sucede en tierra con nuestras cuencas, nuestros ríos, el mar, es que nace el viceministerio de Aguas y Mares para coordinar todos estos temas dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, que es al final el rector en materia de recursos naturales. Sí, bueno, poniendo en contexto el tema, luego de la cumbre de la tierra en el año 92 en Río de Janeiro y que se ratificó en el año 94, hemos tenido 24 conferencias de las partes. La primera fue en Berlín en el año 95, la tercera, para poner algunas relevantes, fue en Kioto, donde se firmó el protocolo de Kioto, que trataba de reducir las emisiones en 5% con base en el 1990, pero que fracasó por la posición de China y Estados Unidos. Luego podemos destacar la COP21 en París, con el Acuerdo de París, que se va a poner en ejecución el acuerdo de reducción de emisiones en el año 2020. Y, bueno, luego viene la COP25, que va a ser en diciembre en Chile. ¿Por qué Costa Rica interrumpe la COP25 y hace una pre-COP? ¿Qué objetivos tenía y qué resultados obtuvo? Bueno, en realidad siempre se dan reuniones preparatorias de previo a las conferencias de las partes de este Tratado de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo que sucedió fue que en un principio se tenía pensado de que tanto la COP como la pre-COP iban a ser dadas en Brasil. Brasil al final se echa para atrás en la última COP y Costa Rica con Chile hacen una alianza y deciden que Chile va a ser el anfitrión de la COP de Cambio Climático y que Costa Rica va a ser el anfitrión de la pre-COP. Lo importante de las conferencias preparatorias siempre ha sido de que se da un espacio para que los negociadores de previo puedan empezar la labor de conversar sobre algunos de estos mandatos que la COP anterior ha dado. Sin embargo, como Costa Rica siempre hace un poco las cosas diferentes y queremos ser muy ambiciosos en materia ambiental, decidimos que esta pre-COP iba a ser poco convencional. En lugar de ser una reunión de solamente un día y medio con los negociadores, decidimos que iba a ser una reunión de tres días en donde al final albergamos a más de 1.200 personas de todas partes del mundo y tuvimos la oportunidad de conversar no solamente los temas que los negociadores tienen como mandato, sino también temas importantísimos que debemos poder generar insumos para conversar durante la COP y todos los procesos que vienen adelante, incluidas las negociaciones sobre las NDCs de cada uno de los países. Y aquí nada más quisiera señalar que hubo tres temas que fueron los temas claves durante esta pre-COP. El primero es el de soluciones basadas en naturaleza. El otro es el de la Agenda Azul, que tuve la oportunidad de liderar desde el Viceministerio de Aguas y Mares. Y el tercero tiene que ver con ciudades sostenibles y movilidad sostenible. Sí, es importante esto porque, por ejemplo, en la COP24, que fue la última, que fue en Católico, Polonia, Polonia es un país que básicamente su matriz energética está llena de carbón mineral. Y la posición de Polonia fue concreta ahí, no se va a salir de suministrar carbón mineral a su economía. Y entonces vemos, bueno, Costa Rica emite más o menos 8 millones de toneladas de CO2 al año y sigue creciendo porque los hidrocarburos siguen creciendo al 7% el consumo. Y, por ejemplo, China, que emite casi 10 mil millones de toneladas de CO2 al año, va a introducir en su sistema o está introduciendo 30 mil millones de toneladas de carbón mineral hacia el año 2030. ¿Verdad? Entonces, es importante el papel de Costa Rica relativamente con respecto a esos gigantes que emiten tantas emisiones. Sí, yo creo que la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cómo Costa Rica tan pequeño, en comparación con otros grandes emisores, va a generar un cambio? Y yo creo que Costa Rica tan pequeño ha generado cambios en materia ambiental desde los años 70 y 60, cuando decidimos cambiar nuestra forma de ver nuestros bosques y ahora como estamos cambiando también nuestra forma de ver los océanos. Somos el primer país con un plan de descarbonización para el año 2050, en donde lo que buscamos es demostrar que es posible alcanzar el desarrollo económico de un país libre de emisiones fósiles. Tenemos ambiciones altísimas y yo creo que uno de los resultados más importantes de esta pre-COP es precisamente que tuvimos la oportunidad de hacer el anuncio de una alianza de alta ambición, una coalición de alta ambición a nivel internacional, en donde contamos con países de la Unión Europea, con países de Latinoamérica, países de África que también se han sumado, en donde queremos poder demostrarle al mundo que ahora lo que sigue es un nuevo pacto por la naturaleza. Y ese pacto por la naturaleza pasa por no solamente ver cada una de estas convenciones que usted ha hecho este recorrido de forma aislada, sino que es hora de integrar todo esto y decir como humanidad qué es lo que queremos hacer por el planeta. Esta coalición de alta ambición lo que busca es decir, necesitamos salvar el 30% del planeta para el año 2030. Y eso significa cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros mares, cuidar nuestras emisiones, repensar cómo estamos viendo también el tema de la generación, del consumo y de la producción de manera sostenible para el futuro. Entonces, el lema de la pre-COP fue precisamente quien dijo que es imposible y queríamos tener a todos los países acá y a tan grandes representantes, expertos en distintos temas en el país, demostrando que es posible con acciones alcanzar todas estas metas. Claro, pero además le vamos a poner dos tareas para la COP25, porque está bien el marco general, pero necesitamos resultados. Definitivamente. El Fondo del Clima dice que se van a recolectar 100 mil millones de dólares al año 2020. Creo que no han recolectado ni un dólar todavía, pero bueno, eso es lo que se plantea. Y Costa Rica tiene necesidades. Por ejemplo, el tren rápido de pasajeros, 1.600 millones de dólares, que según el convenio marco, los países desarrollados van a ayudar a los países en desarrollo, todavía antes de entrar a la OECD, ¿verdad? A financiar programas y actividades que permitan reducir las emisiones, ¿verdad? Sí, bueno, vamos con Nani y regresamos en un momento. Muchísimas gracias, don Jorge. Interesantísima esta entrevista. Nada más para hacer un pequeño paréntesis en este tema, y es que ya llegaron dos representantes del movimiento estudiantil para conversar con nosotros y nosotras al final de nuestro programa sobre cuáles son las petitorias y por qué se da esta toma también del edificio de Ciencias Sociales para que no se pierda este último bloque como a eso de las 7 y 50, 7 y 55. Nos vemos en un ratito. Bueno, seguimos con las tareas de la señora viceministra. El TRP es una tarea, 1.600 millones no es nada en 100 mil millones de dólares, ¿verdad? O lo que dice el IPCC sobre los mares santuarios. Podría ser un mar santuario el que está alrededor de la Isla del Coco. Y ahora vamos a presentar una imagen de los mares patrimoniales y territoriales de Costa Rica y también un mar santuario en Gandoca, Manzanillo. Sí, yo creo que también muchos de los que hemos conversado a raíz de la PRECOP es que Costa Rica no quería una PRECOP que fuera solamente para sentarnos a hablar y negociar. Costa Rica desde un principio dijo, es momento de un llamado a la acción. Entonces, cada uno de los eventos paralelos que se llevó a cabo en la PRECOP, incluso hubo un segmento específico relacionado con finanzas del clima, porque todo esto que estamos hablando necesita el acompañamiento incluso del sector privado para poder llevarlo a la implementación. Y ese compromiso con el sector privado lo alcanzamos incluso firmando un acuerdo de entendimiento con varias representantes de la banca. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que rescatemos en materia de la Agenda Azul, como usted muy bien lo señala, el informe del IPCC más reciente, el informe del panel intergubernamental de cambio climático más reciente, que está centrado en los océanos y la criósfera, es decir, todos esos espacios en donde el agua está congelada, nos da unos números que no son nada alentadores. Bueno, antes de que entramos a ese tema, permítame interrumpirla con una imagen que tenemos de Costa Rica y el mar territorial y el mar patrimonial. Tenemos esa imagen, casi 590 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y patrimonial. Esa imagen es del Semanario Universidad, de una de sus ediciones. Tenemos 200 kilómetros de costa en el Atlántico y casi 2.100 kilómetros de costa en el Pacífico. ¿Cómo se define ese mar territorial y cómo se define ese mar patrimonial de Costa Rica? Bueno, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el encargado de plantear precisamente cómo se ven esos espacios. Ya actualmente le llamamos a esas 200 millas que tenemos de mar, le llamamos zona económica exclusiva. Entonces, las primeras 12 millas son lo que conocíamos como ese mar territorial, que es lo que está más cercano a la costa. Y el resto le llamamos zona económica exclusiva. Ahí quiero rescatar la importancia de poder recordar el mapa de Costa Rica como lo es realmente, que no es esa figura que normalmente pensamos de solamente la parte terrestre. Costa Rica es 92% mar y tenemos que imaginar ese mapa como la completud de este mapa que estamos viendo en este momento con toda la zona económica exclusiva. Y eso es lo que nos lleva a pensar cómo vamos a gestionar los recursos marino-pesqueros, cómo vamos a gestionar todo lo que tiene que ver con la conservación de los mares, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Entonces, ahí nos podemos devolver precisamente… Estamos en las consecuencias en el mar. O sea, el nivel del mar, cómo está subiendo. En el año 2100 se pretende que no suba un metro, ¿verdad? Si la temperatura promedio de la Tierra llega a 4 grados Celsius por encima de la actual. ¿Y qué pasa con la acidificación, verdad? El carbonato de calcio que hace que los corales se deterioren y que no haya conchas para los caracoles, etc. Bueno, en realidad el informe del IPCC, como les decía, nos muestra un panorama que no es alentador y que ya todos sospechábamos. El mar ha sido la gran víctima durante todos estos años y ha sido el que mayor ha absorbido el exceso de calor y de CO2. Por ejemplo, se dice que desde los años 70 el mar ha absorbido más del 90% del exceso de calor generado en el sistema climático. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando el mar se sobrecalienta o tiene un exceso de calor, como en este caso? Precisamente los efectos relacionados con acidificación, el mar se vuelve más ácido, esto genera una serie de cambios químicos en las dinámicas de los océanos. Nos hace que muchas de las especies, incluso especies comerciales, se tengan que mover hacia otros puntos. Entonces ya no se ubican en los mismos sitios de pesca que se tenían antes. Bueno, nos hubiera gustado seguir conversando de muchos temas, pero tenemos a los estudiantes que están aquí para entrevistar. Yo creo que tenemos oportunidad para retomar esto en otra oportunidad. Vamos a tener que hacer otra vez este programa para hablar de la convención de los océanos, etc. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.